Qué fácil es contratar, ¿eh? Que te devuelvan el dinero o darte de baja de las cosas. Si tuviera un niño de esos que te cogiera el móvil y tuviera el Free Flyer, las skills, todas las skills de Free Flyer, todas. Todas las, vale. Todas las armas, todo, todo. Skins, skins. A mí me gusta decir skills. Pero skills son habilidades. Bueno, es que también las puedas comprar. No es que no me está... Ah, va, va. No, no se pueden, pero no me pillarás en un renuncio ahora mismo. Entonces, si tuviera a uno que le diera al móvil comprar, 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 comprar... Con renuncio. Tú puedes llamar al banco y decir, ¿te ha pasado? Una vez, una vez te lo admite el banco. O sea, tú imagínate que tú, por error, un día de Free Flyer, el de noche de Free Flyer, te has calentado tanto. Una vez es una compra, o si, por ejemplo, hoy compra tres, mañana compra cinco, y al otro dice... No, no, te das cuenta. Te dice, quiero anular estos cargos. Porque una vez puede ser que sea un descuido y le dices que tú no eres partícipe de esos cargos, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, si llamas la segunda vez, igual, usted es gilipolle. ¿Pero tú cómo sabes esto? Yo sé por qué. Porque sigo amante. Porque soy pobre. Porque soy pobre, como dice... ¿Por qué sabes hacer tantas cosas? Porque soy pobre. Porque al ser pobre, hay que agudizar la mida. Entonces, si tú llamas diciendo una vez que te lo anulen, te lo vas a anular. Porque tú los productos te los quedas. O sea, si sea una compra por internet, al comercio no lo van a putear. El que se pute, entre comillas, porque ya por otro lado te lo sacaran, es el banco. Entonces, si compro una barbaridad de vino por internet y le digo al banco que es un error, pero que me lo he bebido porque pensaba que era un regalo, cuela, lo que tienes que ahorrarte... Bienvenido al consultorio de Willy. Soy Willy, el gordo. Tengo la tensión a 118 y la baja a 112. Y lo que tienes que hacer en este momento, lo que tienes que hacer en este momento, es decir que tú no sabes de dónde son esos cargos. No digas que te los han bebido. No me sea... Todos los años que tienes pareces gilipollas. Tienes que decir que tú, en este caso dirás, estos cargos que son, que son vino, están a mi nombre, no digas que los han recibido, no puedes decir nada. Simplemente no reconozco estos cargos. Es una estrategia de político. El banco no es tonto. Y como tú lo vas a llamar medio borracho, te lo vas a decir, con llorera, te vas a traer llorera. Y vas, yo no me he gastado el dinero, yo no podía gastármelo. Te lo vas a admitir una vez, ¿vale?